¡Oye! 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 ¡Cervecilla, por favor! ¡Agapurqueña,Black��! ¿Dónde están los calleaquillos, callequeñas? ¡Lo mueven y lo hacen como chocolate, mami! Y lo hacen, lo hacen, lo hacen, lo hacen, lo hacen los ricos. ¡Cay, lo hacen, 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 lo hacen. Muy bárbara. Y donde está la mujer más poderosa Y donde está la mujer más poderosa Y donde está la mujer más poderosa No tienes belleza, no tienes naturalidad, pero es sensual, te pásimalo, y con tu cuerpo, te pones a bailar. El soli, el sueli, el ritmo, y con tu cuerpo, te pones a bailar. Paga tu cuerpo, te pones a bailar. Con más y menos hombre, y con tu cuerpo a muerte, pones a bailar Poderosa, tú tienes belleza, y arriba la vas en suel Con más y menos hombre, y con tu cuerpo a muerte, pones a bailar Poderosa, tú tienes belleza, y arriba la vas en suel Con más y menos hombre, y con tu cuerpo a muerte, pones a bailar Y cuando yo nací, Chulo me dijo no más y menos